El pentapirato supone el regreso de Mike Myers, popular cómico y actor por el díptico Wayne's World o por la trilogía Austin Powers. Yo me confieso fan absoluto de la segunda entrega del espía británico, y no me refiero a James Bond. Y es el motivo por el que estoy en esta serie de Netflix, cuyo tráiler nos prometía una sátira de conspiraciones bastante extraña. Y bueno, he visto sus seis episodios, de apenas media hora cada uno, lo cual se agradece, todo se ha dicho. Y la verdad es que todavía no tengo muy claro qué acabo de ver. Es cierto que las intenciones son las mejores, la idea de hacer una mofa a las conspiraciones y los tiempos que corren con las fake news me parece muy interesante, pero esa premisa está muy mal ejecutada. Si hay que señalar a alguien, ese es Mike Myers, porque se encarga del guión. La serie es suya, la ha creado él, no hay más. Y la verdad es que tengo que reconocer que el primer episodio ya es bastante terrible, y me he planteado dejarlo. Y lo uso de mí, he pensado que la cosa se va a mejorar, ya os adelanto que no es así. Incluso en la propia serie bromean con la idea de que el espectador abandone antes de tiempo, por algo será, digo yo. Todos sabemos que algo pasa con Netflix. Aún así, no entiendo por qué han dado luz verde a esto. Me cuadra que les haya convencido el hecho de que Mike Myers haga de casi todos los personajes, porque se supone un ahorro en costes. Pero más allá de eso, esto es una locura, porque lo único que va a hacer es que esta tomadura de pelo les haga perder todavía más suscriptores, y no está el horno para bollos, todos lo sabéis. Y no sé, la serie me ha dejado totalmente indiferente, bastante decepcionado porque esperaba más de señor Myers, y sobre todo, estupefacto, porque el talón de Aquiles de esta propuesta es que no hace gracia. Que una comedia no te haga reír es lo peor que puede pasar, y aquí sucede. Es verdad que hay un par de cags que, oye, funcionan, pero hablamos de dos o tres de tropecientos, entonces no me salen las cuentas. Y bueno, Mike Myers interpreta a muchos personajes, en esa faceta nada que reprochar, ya que te convence de que son distintas personalidades, con un registro de voces increíble. Los secundarios parece que se lo pasan bien, totalmente inconscientes del desastre en el que han aceptado participar. Y bueno, no tengo mucho más que decir, no quiero extenderme más con esta tontería, esta bobada, porque la verdad es que no se la recomiendo ni a los fans del cómico. Yo esperaba un poquito más, tampoco me he puesto muy exigente, pero esto no hay quien se lo trague. Me parece una memez sin pies ni cabeza, que no divierte en ningún momento, y que habremos olvidado más pronto que tarde. Y ya está todo dicho, es que no me quiero enredar mucho más. Es una lástima que alguien como Mike Myers regrese por la puerta de atrás con esto, pero bueno, si al hombre le hacía ilusión, pues adelante, pero la próxima, sinceramente, me lo pensaré dos veces.